Con motivo de sus próximas compras navideñas, policía local desea ofrecerle una serie de consejos. Evite llevar todo el dinero en el mismo bolso o cartera. No pierda de vista sus pertenencias y procure no cometer descuidos como dejar el bolso en el mostrador o asiento al alcance de todos los demás. Si se dispone a sacar dinero del cajero, compruebe que nadie le está siguiendo ni le está observando. En el caso de que tenga alguna sospecha, anule la operación y diríjase al personal de la entidad bancaria. En cualquier caso, avise a la policía. Realice sus compras con antelación. Evitará aglomeraciones en las que es más fácil sufrir algún robo o pérdida. A la hora de comprar juguetes, compruebe que la etiqueta contiene el código de confirmación europeo. Preste atención a las advertencias del fabricante, sobre todo en las recomendaciones de la edad de uso. Si realiza compras por internet, navegue por páginas de confianza, reserve sus datos personales y utilice formas de pago seguras. Por su parte, Policía Local estas navidades reforzará la seguridad ampliando el número de efectivos en las zonas más transitadas y comerciales, como puede ser el centro comercial Parque Sur, Plaza Nueva y Zona Centro, entre otras. Desde Policía Local de Leganés les deseamos unas felices fiestas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!